Procedemos ahora al punto tercero del orden del día, que trata de la elección de las vicepresidencias de la mesa de la Asamblea. Buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Efectivamente, como dice la secretaria general, vamos a proceder a la elección de las vicepresidencias de la Asamblea, de acuerdo con lo establecido al respecto en el Estatuto de Autonomía y en el reglamento de la Asamblea. Esta elección se realizará de manera simultánea y cada diputado o diputada votará a uno de los candidatos o candidatas a la vicepresidencia de la Asamblea, que serán proclamadas como tales candidatas, también levantando la mano en esta misma sesión y manifestando su voluntad de ser candidata a la vicepresidencia de la Asamblea. En caso de empate en la votación, se resolverá a favor de la lista más votada en las elecciones. Por tanto, solicito de los diputados y diputadas que manifiesten su voluntad, si así lo desean, de ser candidatos o candidatas a la vicepresidencia de la Asamblea. ¿Los nombres? Doña Cristina. Los nombres, por favor. ¿Mohamed Mohan Dunia? ¿Dónde está? Sí, los candidatos... Proclame, proclame, señora secretaria, los candidatos. Las señoras candidatas son doña Dunia Mohamed Mohan y doña Cristina Pérez Valero. Perdón. Y don José María. Francisco, José. Francisco, perdón. Le ruego, señora secretaria, que confirme los candidatos y candidatas a las vicepresidencias. Han sido tres. Don Francisco José Luis Enrique. Por favor, ¿me puede decir su nombre? Doña Cristina. Doña Cristina Pérez Valero. Su nombre, por favor. Aunque sea la tercera vez, lo siento. Don Francisco José Luis Enrique. Don Francisco José Luis. Y su nombre, por favor. Doña Dunia Mohamed Mohan. Doña Dunia Mohamed Mohan. Por tanto, hay tres candidatos. Seguidamente se va a proceder a la entrega a los distintos diputados y diputadas de las papeletas. Y cada diputado o diputada votará a uno de estos candidatos. Se elegirán en función del mayor número de votos. Y en caso de empate, en favor de la lista más votada. Sí, sí, ahora, ahora. Bueno, vamos. Un segundo. Un segundo. Chandiramani Ramesh Kishi. Cifuentes Cánovas, Ana Belén. Deudel Olmo, María Isabel. Deudel Olmo, María Isabel. Drik Mokhtar de Amal. Gaitán Rodríguez Alberto Ramón. Guerrero Gallego Francisco Javier. Gutiérrez Torres, Juan Antonio. Amet Ozaíl Fátima. Hernández Peinado, Manuel. Manuel. Más Vallejo, José María. Mateo Astorga, Elena María. Mebrouz Mohamed Yusef. Mebrouz Mohamed Yusef. Miranda Dorado, Lorena. Mohamed Alitmo Abed. Mohamed Mohamed Dunia. Pérez Valero Cristina. Redondo Pacheco, Juan Sergio. Rodríguez Ruiz, José María. 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 Romero Carlos. Luis Enríquez Francisco José. Vázquez Soto María del Carmen. María. Verdejo Ferrer, Carlos Francisco Verdugo Guzmán, Eloy Viva Lara, Juan Jesús Gracias Gracias Francisco José Ruiz Enríquez Dunia Mohamed Francisco José Ruiz Enríquez Dunia Mohamed Dunia Mohamed Cristina Pérez Cristina Pérez Valero Cristina Pérez Valero Cristina Pérez Cristina Pérez Valero Cristina Pérez Valero Cristina Pérez Valero Dunia Mohamed Dunia Mohamed Cristina Pérez Valero Francisco José Ruiz Enríquez Cristina Pérez Valero Cristina Pérez Valero Francisco José Ruiz Enríquez Dunia Mohamed Dunia Mohamed Dunia Mohamed En blanco Don Francisco Don Francisco José Ruiz Enríquez Don Francisco José Ruiz Enríquez Don Francisco José Ruiz Enríquez Cristina Pérez Valero Cristina Pérez Valero En blanco En blanco Dunia Mohamed Don Francisco José Ruiz Enríquez Valero Don Francisco José Ruiz Enríquez Valero Señora secretaria Señora secretaria Proceda a proclamar el resultado de la votación Con la venia Doña Dunia Mohamed Mohamed 8 Doña Cristina Pérez Valero 9 Don Francisco José Ruiz Enríquez 6 Y en blanco 2 En consecuencia Queda elegida Vicepresidenta primera de la mesa Doña Cristina Pérez Y vicepresidenta segunda de la mesa Doña Dunia Mohamed Seguidamente se va a proceder A la jura promesa del cargo Doña Cristina Pérez De acuerdo Doña Cristina Pérez Valero A la jura promesa del cargo Doña Cristina Pérez Valero A España Y a la ciudad de Ceuta Acatar la constitución Y el estatuto de autonomía Guardar y hacer guardar las leyes Respetar los derechos Y libertades de los ciudadanos Guardar fidelidad al rey Y cumplir fielmente Las funciones De vicepresidenta primera De la mesa De la asamblea De la ciudad de Ceuta Juro servir fielmente A España Y a la ciudad de Ceuta Acatar la constitución Y el estatuto de autonomía Guardar y hacer guardar las leyes Respetar los derechos Y libertades de los ciudadanos Guardar fidelidad al rey Y cumplir fielmente Las funciones De vicepresidenta segunda De la mesa De la asamblea De la ciudad de Ceuta Para subir Gracias a las sed .. Gracias a las que hemos logrado ¿Ha salido el cargo? Gracias a las que sienten ¿Ha salido el cargo? ¿Ya está salido el cargo? Eso Gracias.